hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos no es un solo color son todos porque se puede alucinar con este formusta en camaleón que creó la empresa rtr y bueno su nombre es misty chrome y es una pintura especial que recupera la moda de los tonos camaleón que causaron furor en la década de los 1990 y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno tal vez a su profesor de usted de plástica le enseñó en el en la escuela o colegio como quieran decirle que el azul y el amarillo se mezclaban siempre para formar el verde bueno pero eso era antes de que bug gittin jr el célebre piloto de drift y alma mater de rtr creara este misty chrome y bueno este nuevo color del preparador estadounidense que se impida en el del mismo nombre que for ofreció en lo en lo mustang cobra entre los años 1996 y 2004 es uno de los es uno más de esos tonos camaleón que tanto furor causaron en la década de los 1990 y bueno los fans de los modelos de tbr seguro que lo van a comprender y fue elegido por la mismísima rtr con el propósito de dar a conocer su nuevo servicio paint to sample que permite a sus clientes aportar una muestra de color de su elección con el propósito de pintar sus automóviles su coche al estilo de lo que lo el estilo de lo que ofrece la alemana porsche y bueno el misty chrome de rtr mezcla hasta seis tonalidades diferentes púrpura dorado verde turquesa amarillo y azul y bueno en función de la perspectiva en la incidencia de la luz sobre la chapa es probable contemplar cada uno de ellos bañados en una parte diferente de este coche de este automóvil creando un efecto ciertamente psicodélico no apto para quienes no no quieran llamar la atención por donde vayan y bueno si alguien es uno de si alguien es uno de los afortunados dueños o está esperando recibir un ejemplar de este nuevo mustang hay que darle hay que darle una muy mala noticia es que por el momento el misty chrome al igual que al igual que las demás pinturas y personalizaciones de rtr estarán solamente disponibles en américa al norte o sea eeuu si su precio no es para nada asequible no es económico y bueno en su caso concreto decorar el coche el coche entero el automóvil entero con ella tiene como precio 14 mil 995 dólares algo así como 12 12 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao